La educación sexual integral se ha implementado hace no muchos años, mucha gente no estuvo de acuerdo con todo esto, pero yo considero que debe ser algo de conocimiento general, que pueda ayudar a las generaciones de ahora para que no cometan errores como se han cometido las generaciones pasadas, y puedan estar más precavidos, más atentos, y ir evolucionando en la vida. El acompañamiento de los profesores es bárbaro, sin ellos realmente no podríamos estar haciendo esta obra, nos reclutaban cuando estábamos en la escuela, chicos, vengan, vengan, vamos a hacer la obra, así sale todo re lindo, y bueno, terminó siendo todo esto, nuestras profes de artística, de sociales, que son unas genias, que estuvieron apoyándonos, dándonos ideas, nos motivaron, y bueno, hoy pudimos construir todo esto, ¿no? Y creo que lo mismo con los demás años. Este año se propusieron distintas formas, bastante artísticas, hay obras de teatro, otros las agarraron por las partes de música, se hicieron exposiciones, y hablando distintas temáticas, que nosotros en distintas reuniones fuimos eligiendo, y después nos las dividimos en las distintas escuelas que participan de esta jornada. Para ustedes, ¿qué es lo que les parece que hay que sumar, o que les estaría faltando, o como propuesta para próximos años? Por ahí faltaría un poco de reciprocidad y de interés por parte de los años más chicos, y por ahí participación, menos miedo, porque en esta situación, en cuanto a la ESI, todos aprendemos constantemente, porque las cosas varían, cambian, así que eso, quizá un poco más de lida y vuelta, y también de menos timidez en cuanto a la ESI. Pudimos aprender un poco de todo lo que pensaban los alumnos, y lo que pudimos entender es que necesitamos un psicólogo o un gabinete en las escuelas, porque hoy en día la ansiedad y la depresión se viven bastante en la juventud y la adolescencia, más que nada porque tuvimos una pandemia que nos excluyó de estar con el otro, y eso generó mucho lo que es la ansiedad, que es por la importancia del ESI, que nos sirve mucho como alumnos y como personas, porque aprendemos de todo y de perder el tabú de lo que puede ser el suicidio, la sexualidad, que en realidad hoy en día se tendría que tocar bastante porque es lo que nos va a ayudar, y que nos va a proteger de todo y lo que nos puede enseñar también de cada cosa, porque no son cosas fáciles de tocar, como podría ser el suicidio, que bueno, gracias a esto si sale bien podríamos tener a alguien capacitado que nos pueda ayudar en el momento y no tener ese miedo a poder hablar con el otro. Y las inquietudes más que nada estuvieron, ¿de qué forma ellos se manifestaban el bullying con respecto a los diferentes cuerpos, las diversidades, después con respecto a la sexualidad, como cuidarse, y de qué maneras ellos ven la sexualidad, con las diferentes formas que hay en la sociedad. Creo que está bueno esto del encuentro entre todos los jóvenes de las diversas escuelas, y que hubo muchas opiniones que fueron importantes para relacionarse entre ellos. En 2019 quizás eran otras las temáticas que trabajamos, y este año tuvieron que ver puntualmente con un poco lo que nos dejó la pandemia, mucha angustia, mucha depresión, mucha ansiedad, fue el reflejo de estos trabajos que se presentaron, el tema del consentimiento, el tema de cómo vivir una sexualidad de manera que sea placentera y responsable, los trastornos alimenticios que también están atravesados un montón por mandatos, por estereotipos y por estas cuestiones, que es lo que reflejaron ellos y ellas este año. Hoy es la segunda jornada, mañana finalizamos, y a pedido de los pibes y de las pibas, es que se hace doble jornada mañana, con invitación a las familias y a los centros de estudiantes de las escuelas que no participaron de la organización, porque como decíamos hace un ratito, solo 5 escuelas de todas las que somos en Viedma, participamos y solo turno mañana además. Entonces bueno, nos falta, pero la idea es que esto no se corta acá, sino que continúe. Entonces pusimos espacio, tiempo y estará la familia, y está la invitación y el habilitar a la familia para que concurra y atraviese las mismas estaciones que cada escuela transitó. Juntamente con, como decía Maga, con lo interministerial, o sea que nos conozcamos, los lugares, las referencias ante las necesidades, es imprescindible saber a dónde dirigirnos para contener ayuda.